Bueno, buenas tardes jóvenes, otra vez estamos acá el día lunes comenzando la nueva semana, después se hablará de lo que pasó en el partido, bueno, eso se habla después. Solo quiero informarles, antes de informarles, digamos, esto viene de parte de la directiva, de ver acá con el profe Milton Maybach, que muchos ya lo conocen su trayectoria, así que nosotros pensando más que todo a largo plazo, no piensen que es por el resultado ni por el estilo, este es un proceso que se habló con el presidente del club, entonces con el profe Milton ya vamos a ir viendo acá el tema del equipo a largo plazo, trabajar de mejor manera y todo eso, con las inferiores y todo eso. Y también aprovechando que estamos acá, agradecer acá al profe Pila, ojo, no se va, no continúa con nosotros, como ayudante de campo, el profesor Milton queda con el DT del club, pero agradecerle también a Pila por todo el trabajo que ha hecho son dos años, y por eso estamos donde estamos, ¿no? Entonces, no es, aquí Pila ha hecho un excelente trabajo, hermano, así que ustedes saben que nosotros en la Simón Bolívar necesitamos un DT con licencia, ustedes mismos saben que traemos al profesor Gordo Río para poder reemplazarlo ahí al profe Pila, porque, bueno, él ya está en los últimos meses ya para también tener su licencia, su licencia, así que se ha visto de esta manera a través del profesor Milton, y ahí los dos que trabajen y hacerlo de la misma manera, jóvenes. Entonces, les espero la predisposición de todos ustedes para, para con el nuevo cuerpo técnico a cargo del profesor Milton, y, bueno, que sean buenas obras, que trabajemos, como les digo, este es a largo plazo, así como cuando empezamos hace dos años con este proyecto, creo que mire dónde, dónde estamos ahorita jugando, y bueno, nacimos en Bolívar, ¿no? Entonces, ahora, este nuevo proceso, creo que vamos a ir pensando, llegar a un objetivo que es la liga de fútbol, y entonces, jóvenes, denle un fuerte aplauso, de bienvenida al profesor, y que sea un buen aplauso. Bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle al señor alcalde, Carlos Cruz, si bien no está presente, y su directorio, que lo acompañan por haberse fijado en mi persona para este proyecto, muchachos, ya lo decía, mi cariño acá, Fernando, proyecto a mediano o largo plazo, donde seguramente ustedes son la parte más importante para este proyecto. Ustedes saben, el primer plantel siempre es el sostén de lo que se va a hacer en una institución, y para ello estoy seguro convencido, por eso estamos acá, del plantel que hay, y seguro, en la predisposición, en el día a día al trabajo, que varios de ustedes ya me conocen, no hay secretos ni mis testes en el fútbol. Sí, el único secreto es el trabajo, para mí, y seguro, seguro, nuevamente les digo convencido de que podemos pelear tranquilamente un ascenso, muchachos, con el respeto que merecen los rivales, que ya han tenido oportunidad de enfrentarlos en esta primera rueda, y bueno, a partir de ahora seguro, y estamos trabajando, también, conjuntamente, pila, que la verdad es el artista de esto, de lo que se está viviendo en el club. Dos años, como decía bien, la dirigencia, que ha sabido llevar de gran manera, por supuesto, nosotros venimos a colaborar, a apoyar, con toda la experiencia que tenemos, siempre nos fue bien acá en el Chaco, y Dios mediante, esperemos también que esta vez, sigamos por ese camino, pero les reitero, ustedes son los protagonistas, muchachitos, así que, seguro, estaremos ya, estropándonos de lo que será, para la siguiente fecha, y bueno, lo conversaremos después, así que muchas gracias, Fernando, Julio, y al propio alcalde, que reitero, no está presente, y seguramente, a los miembros del cuerpo técnico, y la directiva también, que no está acá, gracias muchachos, de seguir empezando. Buenas tardes, también le agradezco a todos los jugadores, hasta el momento, bueno, ayer tuve como director técnico, y lamentablemente no tuve dirigido, pero bueno, el movimiento, yo lo conozco hace mucho, creo que él es el momento, para mi licenciado, para sacar la licenciado, pero bien, bueno, como siempre, le dije, creo que él siempre, cuando vino acá, al Chaco, hizo las cosas bien, y que ahora, no sea la excepción, con la experiencia que él tiene, y bueno, que nos ayude, pero para hacer la otra fase, y ese yo, llegar al, profesional, profesional, entonces, dale la bienvenida, y decirle, que yo voy a trabajar, comer, otro hongo, y para sacar adelante, porque muchas gracias, porque está, porque está, porque está, entonces, ¿no quiere dar alguna palabra? Nada, voy a dar la bienvenida, y como decía vos, anteriormente, agradecerle, bien, también, por los años hermosos, que hemos vivido, por las experiencias que hemos vivido, y nada, darle la bienvenida al Profe, y decirle, que plantearle talito, para trabajar, de la mejor manera, conseguir el objetivo, que lo, que lo habíamos propuesto, cuando arrancó, este lindo sueño, que era clasificar, a la Sivan Bolívar, y llegar a la máxima categoría, de fútbol boliviano, así que nada, hay que agachar la cabeza, y seguir trabajando, y con el trabajo, vamos a salir adelante, de nada, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias,